Está comenzando el programa de Lino O. Presidente. Seré el presidente de los que no aceptan más injusticias. Así habló el candidato que el pasado 12 de enero lanzó su tercera carrera por la presidencia en Paraguay sin muchas posibilidades y basado en promesas típicas como la lucha contra la corrupción, la justicia social y el desatraso económico. Pero Lino Oviedo sí estuvo muy cerca de ser presidente. Esta era su imagen en la década de los 90, cuando de coronel pasó a ser el comandante del ejército. Su ascenso y su prestigio se debieron a que fue él quien logró derrocar a una dictadura que duró 35 años, la del general Alfredo Stroessner. Oviedo, a nombre del llamado Partido Colorado, formó una llave invencible para las elecciones de 1998. Su fórmula, Raúl Cubas, juntos lideraban las encuestas. Pero el presidente saliente en ese entonces, Juan Carlos Guasmosi, lo acusó de golpe de Estado, a pesar de que sus relaciones parecían buenas y una corte marcial sentenció a Oviedo a 10 años de prisión. Cubas entonces pasó a liderar la campaña y ganó. Inmediatamente ordenó la libertad de Oviedo, pero un año más tarde el vicepresidente del país fue asesinado. La justicia culpó a Oviedo, Cubas fue derrocado. Oviedo desapareció y terminó asilado en Argentina. Luego huyó a Brasil y tras ser considerado un perseguido político, regresó a Asunción en junio de 2004 y optimista, se sometió a la justicia de su país. Tres años después, una corte militar lo absolvió. En 2008 volvieron las elecciones a Paraguay y Oviedo se lanzó a reconquistar con mucha fe su sueño presidencial. El cáncer de nuestra sociedad, de nuestro país, es la corrupción. Sin embargo, solo pudo obtener el tercer puesto en las votaciones. La contienda la ganó el ex sacerdote católico Fernando Lugo. Porque por encima de todas las cosas está el orgullo de ser paraguayos. Sin embargo, su mandato terminó antes de tiempo por orden del Congreso que lo destituyó. En la campaña presidencial de ahora aparece liderando las encuestas el partido Colorado, pero sin Nino Oviedo. A la cabeza está ahora Horacio Cartes. Antes del accidente ocurrido en un helicóptero, el exgeneral solo tenía el 4,7% de intención de voto. Por eso decía que luego de participar en los comicios del 21 de abril, se retiraría para darle las banderas políticas a sus hijos Ariel Oviedo y Fabiola Oviedo, ambos diputados por el partido de su padre, el UNASE.